¡Feliz Santo Sábado, hermanos! Estoy muy contenta porque el Señor nos ha permitido otro sábado más para estar con ustedes Y también porque es un sábado menos en esta tierra hasta el pronto regreso de Cristo Jesús A continuación escucharemos una alabanza en la voz de Mónica González La cual cantará un coro que es muy conocido Así que si usted hermano que está allí viendo este video reconoce cuál canción es No piense dos veces, alabia al Señor junto con Mónica González Además también tenemos a Juan Pablo Malanga Quien nos hablará de un tema súper importante y es nuestra relación con Cristo Jesús Y la importancia de que realmente estemos conectados a la vid en este tiempo que es tan crucial En este tiempo que está tan arraigado en el pecado Realmente seamos luces en medio de la oscuridad También tenemos una gran sorpresa para ustedes Y es que el domingo en la noche los estaremos preparando para un programa importante Si lo han notado hay ciertos cambios en nuestro canal Ciertos detallitos que quizás lo han visto Pero ese día estaremos hablando con más amplitud Y informándoles del nuevo canal que se está formando Así que los esperamos todos puntuales Y también se les estará informando cuál será el horario en el cual estaremos con ustedes Feliz Santo Sábado y disfruten este programa ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder Sigamos firme al Maestro Confiando siempre en su dirección No malgastemos más el tiempo No hay temor, debemos de buscar obreros No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder Eres luz para este mundo Así lo dice el Señor Y que lleve salvación A esta tierra en perdición Toda lengua y nación No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar Al que se fue No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder No hay temor, debemos de buscar obreros No hay aflicciones que nos hagan retroceder No hay aflicciones que nos hagan retroceder No hay aflicciones que nos hagan retroceder El Señor les bendiga grandemente, gracias por acompañarnos una vez más aquí en FLDTV, este canal que desea transmitir las buenas nuevas de salvación a todos los oyentes y a todas las personas que puedan recibir el mensaje de Cristo. Antes de comenzar queremos pedirle que nos acompañe para poder hacer una oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias en esta mañana, porque en este día sábado estamos disfrutando, Señor, de tu presencia, de las alabanzas y junto con nuestros oyentes, Señor, los que nos miran semana tras semana. Hoy queremos pedir el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y para que nos dé la capacidad de recibir la verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos peligrosos. La maldad cada día aumenta. El Señor Jesucristo nos lo dijo en Mateo 24. Y me llama la atención, en estos días, o en estos últimos tiempos, específicamente en febrero, se determinaron la condena de dos casos en Argentina. Ustedes saben, los que me conocen, los que no me conocen, yo soy Juan Pablo, soy de Argentina, sirvo aquí en Fundación Las Delicias y estoy muy al tanto de lo que sucede en mi país. Me llamó la atención dos situaciones. Una es el caso de Lucio. Lucio es un niño de cuatro años. El papá de Lucio no pudo tener la tenencia de Lucio y la jueza le dio la tenencia a su mamá, una mujer adicta a las drogas y hippie. Lucio le rogó a la jueza que no le dé a Lucio a su mamá. En un momento, la mamá le había dado a Lucio a su papá porque ella decidió irse un año a viajar por el país. Y cuando estuvo con el papá, Lucio vivió momentos muy hermosos. Pero después, la madre, cuando vino de su viaje, le pidió a la jueza que le devuelvan a Lucio que ella lo quería tener. La mamá de Lucio, una mujer lesbiana que vivía con su pareja, comenzaron a maltratar a Lucio a un grado tal que en dos meses Lucio fue cinco veces al hospital, con marcas, con golpes. Lo violaban, le penetraban cosas en su vano, lo lastimaban, lo perforaban, lo quemaban con cigarrillos. Lucio terminó muerto agonizando de tantos golpes. Ese es el caso de Lucio, conmocionó a todo el país de Argentina. ¿Qué pasó? Interesante esto. La gente se enloqueció en el país, empezaron a pedir justicia por Lucio. En febrero dieron la condena de cadena perpetua a las madres, a la madre de Lucio y a su pareja. ¿Cuáles fueron las respuestas de la madre de Lucio y de su pareja? Respuestas frías, sin empatía, sin amor, indiferentes al sufrimiento de la familia del padre de Lucio. El padre de Lucio escribió una carta muy conmovedora. El otro caso es de la situación de unos jóvenes, unos jóvenes de un sector de la Argentina, todos ellos jugadores de rugby, salieron de una discoteca y agarraron a un joven, a un solo joven que estaba por ahí y lo golpearon tanto que lo terminaron matando. Muchos de estos jóvenes rugby, los que no saben, en Argentina, los jóvenes que juegan al rugby son de una posición económica un poco más alta porque es un deporte económicamente costoso, por lo menos en nuestro país, en Argentina. Y ellos creyeron que podían eludir los problemas porque sus padres tenían contactos. Pero ustedes no saben lo que era la cara, los ojos de la madre del joven al que mataron. Le dieron tantos golpes que ese joven no pudo reaccionar y agonizó muerto. En Venezuela empezó a venir el famoso clan de un grupo narcotraficante y terrorista que empezaron a controlar países como Colombia, Chile, Perú, trayendo mujeres venezolanas, prostituyéndolas, contratando yates privados, queriendo controlar las calles del Perú, de Chile, de Colombia, asesinando gente. Todo esto tiene un causante. En la Biblia nos lo llama el pecado. Y todo esto se ve a diario. Usted ve las noticias y qué es lo que ve. Problemas, crisis. Ante todo esto, los poderes humanos toman resoluciones equivocadas, en muchos de los casos. Y la impugnidad cada vez es más alta. Entonces, yo quiero hoy hablar de un personaje que me llamó mucho la atención. Daniel. Porque en el libro de Daniel, los adventistas que nos están escuchando entienden que normalmente cuando se habla del libro de Daniel se habla de profecías. Pero nosotros muchas veces descuidamos de hablar de la vida de Daniel y de cuál fue el secreto del éxito de la vida de Daniel. Un joven que, aún siendo viejo, seguía aferrado a las manos del Señor. Y por qué quiero entrelazar lo que acabo de decir del caso de Lucio, el caso de estos jóvenes que mataron a un chico a golpe, el caso de este grupo terrorista en Venezuela, y los tantos casos, la guerra de Ucrania con Rusia, los terremotos. Y es porque en el contexto en que Daniel vivía, Daniel fue cautivo. Fue cautivo a Babilonia. Ustedes saben que si leen el libro del profeta Jeremías, los judíos terminan en Babilonia porque se alejaron del Señor. La apostasía era tan grande en Israel que las madres sacrificaban sus hijos a Moloc. ¿Saben lo que era eso? ¿Saben lo que yo le pregunto a usted, madre, que está mirando esto? Llevar a su niño y ponerlo en una estatua de metal para verlo a su niño prenderse fuego y verlo sufrir y agonizar a un bebé, a un niño. Eso hacía la gente que profesaba decir que era el pueblo de Dios. Y se alejaron tanto de Jesús, tanto de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel terminó en una apostasía tal por la idolatría. ¿Dónde comenzó todo esto? Por allá, por los tiempos de Salomón. Por los tiempos de Salomón. La Biblia dice que lo que el hombre sembrar, eso que se echará, las consecuencias fueron terribles. Las decisiones de David, de Salomón. El hijo de Salomón, Roboán, tomó una mala decisión y dividió al reino. Y ahora se formó el reino del norte y del sur. Y los israelitas querían vivir con el modelo mundano. No con una teocracia, sino con un sistema donde lo dirija un rey humano. Todo eso comenzó desde el tiempo de Saúl. Y por estar mirando y contemplando y queriendo el plan del mundo, el pueblo de Israel terminó cautivo en el pecado. Y Dios, para curar la idolatría, permitió el cautiverio. Así que entiendan este contexto de la gente que iba con Daniel en el cautiverio. Era gente que eran muy pocos los que todavía adoraban a Dios en espíritu y en verdad. También es importante entender que Daniel, con sus compañeros, con los tres jóvenes hebreos, fueron a Babilonia. Y Babilonia, en ese momento, era una potencia mundial. ¿Cómo vivían los babilónicos? Vivían de una manera terrible, como la sociedad vive hoy. Fiestas, orgías, borracheras, drogas, sacrificios a niños, maltrato. ¿Qué pensaba el babilónico? La vida del ser humano no vale nada. Utilizaban a las mujeres como trapos. Mataban a la gente por matar, no les importaba nada. Ese era el contexto en el que Daniel llegó a vivir en Babilonia. Por eso es muy importante entender que Daniel tenía que estar contemplando un montón de escenas que realmente eran terribles. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que Daniel se mantuvo firme en medio de ese sistema de vida que vivían? Y miren que Daniel era un hombre muy ocupado. Daniel llegó a ser un hombre muy ocupado. ¿Saben cuál es la clave? La clave es la comunión con Dios. La comunión diaria con Dios. A mí me ha dado mucha tristeza escuchar sermones o simposios o seminarios de Daniel, del libro de Daniel, pero han descuidado una parte importantísima del libro de Daniel. Y es lo que Dios hizo, no lo que Daniel hizo, lo que Dios hizo en la vida de Daniel, porque Daniel le permitió a Dios hacer lo que Daniel no podía hacer por él mismo. Y esto es muy importante en el tiempo en que estamos viviendo, porque se avecinan tiempos más peligrosos que los que ahora estamos viviendo. Y lo que Dios hizo en Daniel es el ejemplo de lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros en este tiempo tan delicado. La Biblia nos dice en Apocalipsis que estamos viviendo en el tiempo de la gran Babilonia, de la gran ramera. Y nosotros vivimos en un sistema en este mundo que está gobernado por la gran ramera. Es un poder político. Nosotros sabemos que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con su poder, su ejército maligno, está llevando al mundo a la adoración del día domingo y a la adoración de la bestia y de su imagen, y a la adoración de todos los principios satánicos que gobiernan este mundo. Y Dios quiere levantar Danieles en este tiempo del fin. Pero para poder vivir la vida que Daniel vivió, necesitamos experimentar lo que Daniel experimentó. Proverbios, capítulo 8, versículo 17, encontramos un principio importante en la vida de Daniel. Yo amo a los que me aman, y me hallan o me buscan, y me hallan los que temprano me buscan. Interesante esto. Daniel era un hombre que buscaba en las primeras horas del día a Dios. Daniel sabía que su fuerza no venía del mismo, sino que venía del Dios Altísimo. En Daniel, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice, El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Está hablando del contexto cuando Nauconosor tiene un sueño y quiere saber cuál era la interpretación del sueño. Y eso lo ponía nervioso, entonces llamó a los sabios, pero también llamó a Daniel y a sus compañeros. Ahora, miren esto. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y habló Daniel y dijo, miren qué palabra, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuál fue la clave de Daniel? Él trató de interpretar esto por sí mismo en una situación donde en ese tiempo el que no le daba la respuesta era muerto. ¿Qué hizo Daniel? ¿Fue y empezó a dialogar humanamente a ver qué estrategias vamos a buscar? Él no, él fue y buscó al Señor. Él dice que Dios le hizo entender lo que él le pidió. Daniel fue y le pidió a Dios, Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad de poder entender esto. Y miren qué palabras, ¿no? Qué corazón convencido del poder y la gloria de Dios. Es un corazón que dice, tú estás a cargo de todo. Todo el tiempo, los reyes, las cosas que suceden, tú lo manejas. Yo no soy quien para manejarlo. Me imagino un corazón con poca ansiedad. Un corazón que suelta las cosas y se los deja en las manos de Dios. Pero, ¿por qué? Porque era una mente que estaba conectada con la mente divina. Descansaba en el poder, la sabiduría y la gloria de Dios. ¿Sí? Y esta fue la vida. La vida de Daniel. El libro de Daniel comienza con Daniel orando. Y el libro de Daniel termina con Daniel orando. En todo momento Daniel tiene una comunión constante con el cielo, con Dios. Al punto de poder hablar con el ángel Gabriel. Mi pregunta es, ¿dónde están esos Danieles? Como dice el cantautor Marcos Vidal en su canción, ¿sí? Buscadme y viviréis. Es que el pueblo de Dios está muerto. El pueblo de Dios está en esa apostasía espiritual que estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío que tuvo que ir en cautiverio. Y la pregunta es, ¿no estamos aprendiendo de la historia? Bueno, Daniel quiso marcar un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Porque fue la persona a la cual le permitió al Señor hacer algo que ningún ser humano puede hacer. Ahora, vamos al capítulo 6 de Daniel y ahora vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque esta era solo una introducción de lo que fue la vida de Daniel en su juventud. Pero nosotros ahora estamos con Daniel a los 80 años de edad aproximada. Daniel, en Daniel 6, en el tiempo de Darío, el rey Darío, estábamos en una edad de 80 años. Daniel en su juventud era un hombre de oración. Era un hombre de comunión con Dios. Pasaba tiempo con Dios. Una vez yo estaba en una institución misionera y en ese tiempo la directora de Huerta, de esa institución, yo la veía muy inquieta, muy nerviosa. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿cómo estás? ¿qué te pasa? Y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Ella me terminó diciendo que hace cuatro meses que no oraba. Cuatro meses que no oraba. Una persona que estaba liderando un departamento en una institución misionera. Cuatro meses que no oraba. Se sentía vacía, se sentía agotada. Su vida solamente era llenar sus vacíos con las actividades que hacía. No le llenaban los sermones, no tenía comunión con Dios. Ella estaba siendo lo que yo creo que es un nieto de Dios, porque vive de la fe de otros. Los hijos de Dios vivimos por la fe de Jesús. Los nietos de Dios viven de la fe de otros. Esas personas están muertas espiritualmente y necesitan un revivamiento espiritual. Daniel era un hijo de Dios. Daniel no vivía de la fe de otros. Porque si Daniel tendría que haber vivido de la fe de otros, tendría que haber estado en la apostasía de Israel. ¿Saben a lo que llevó la apostasía de Israel? Cuando Nauconosor hizo una estatua en Daniel 3, todos se inclinaron a adorar. Pero los jóvenes hebreos no se inclinaron, porque ellos vivían gracias a la fe de Jesús que obraba en su corazón. Ellos le permitieron a Jesús obrar un poder que ellos no podían tener. ¿Cómo? Su comunión diaria con Dios. Algo que parece muy básico, pero es lo que menos hacemos. Porque nuestra tendencia humana, nuestra inclinación natural pecaminosa, es vivir en salvación por obras. Es querer empujar el carro y no ponerle gasolina. El carro funciona con gasolina. El carro no funciona empujándolo. Pero como tú lo empujas, tú piensas, ah, el carro funciona. Yo necesito que funcione. No importa cómo. Error. Tu carro fue preparado para cargarle gasolina. Tu vida, tu alma fue creada para tener la presencia del Señor en tu corazón. Cuando no hay gasolina espiritual, tú eres un muerto vivo. Tú eres una persona que simplemente lo único que hace es empuja el carro. Daniel tenía un concepto diferente de la vida espiritual. Y dice en Daniel 6, Daniel a sus 80 años, a sus 80 años en medio de una crisis. Hoy decimos, hoy vemos a las personas de la tercera edad. ¿Y cómo se han criado ellos? La mayoría de los seres humanos en la tercera edad empiezan a expresar cada vez rasgos pecaminosos que no han vencido en su niñez. Como Daniel cultivó rasgos espirituales desde su niñez, gracias a sus padres y a la educación que recibió, y en su juventud en Babilonia, él mantuvo esos conceptos y esas tendencias espirituales, y en medio de una crisis como la que le sucedió a Daniel en Daniel 6, pudo mostrar el poder y la gloria de Dios. Versículo 1 de Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Interesante. Daniel era un hombre ocupado. Uno de los problemas que tenemos con el cristianismo actual es que ponemos excusa por las responsabilidades que tenemos. Nunca hay tiempo para orar. Nunca hay tiempo para estar en comunión con Dios. Inclusive esto sucede no solamente en el ámbito de los laicos que van sábado tras sábado a la iglesia. Esto funciona también en instituciones, en universidades cristianas. Los empleados, las personas no tienen comunión con Dios. Están tan atareados de cosas, de cosas, que no hay tiempo para la comunión con Dios. Daniel era una persona que era el rey Darío, y debajo del rey Darío venía Daniel. Era un hombre muy ocupado, pero él tenía tiempo para buscar a Dios, porque él entendía, mi naturaleza es pecaminosa, mi naturaleza carnal, si yo no la aplasto diariamente, va a sublevarse y me va a llevar por un camino de muerte, y me va a autoengañar. Todos los días Daniel hacía lo que el apóstol Pablo dijo, muero cada día. Permitía que la gracia de Dios aplaste. Lo que Pablo también dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Con qué lo golpeaba Daniel? Con la comunión con Dios. Golpeaba esa inclinación al mal. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior, un poder superior. No era Daniel, era lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20. Esta era la experiencia de Daniel. Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Ven? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave de la excelencia? ¿Lo externo o lo interno? Interesante para ponerse a pensar. Hoy vemos muchos sermones, siete pasos para el éxito, siete claves para la excelencia, cómo ser un hombre superado en la vida. Pero Daniel fue un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque su vida estaba escondida en Dios. Y miren a dónde llegó la vida de Daniel. Versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero no podían hallar motivo alguno o falta en él. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún error había en él. Hay una expresión que me gusta de la Reina Valera en 1960 que dice ningún vicio había en él. ¿Por qué? Porque en Babilonia, en esos tiempos, la vida era una vida de vicios. La vida era una vida de adicciones, de conductas adictivas, destructivas, de hábitos destructivos. Dice que en Daniel no había eso. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Los sátrapas tenían celos. ¿Cómo puede ser que un israelita venga a estar por encima de nosotros y esté tan cerca del rey? El celo, la envidia. Así que ellos planearon algo. Planearon utilizar una misma ley de su nación para poder atrapar a Daniel en cuanto a la adoración. Iban a impedir que Daniel deje de adorar a su Dios. Y si él llegaba a adorar a su Dios, iba a tener que ser muerto. Eso es lo que va a pasar muy pronto con los adventistas y con los verdaderos seguidores del Señor. La persecución va a ser por adoración. Así que tenemos que estudiar la vida de Daniel. ¿Cómo resolvió Daniel esto? ¿Será que Daniel se puso a hacer estrategias? ¿Será que Daniel se puso a pensar? Miren, hoy tenemos un problema en las iglesias. Pensamos cómo crecer el número de miembros. ¿Y qué hacemos? Vamos y estudiamos las iglesias protestantes que están teniendo crecimiento de iglesia. Usted va a esas mega iglesias en Estados Unidos, usted llega, no se habla de pecado, no se habla de salvación. Solamente le dan el mensaje que usted quiere escuchar. Que es alimentar su ego. En el lugar donde usted llega, café, donas, lo hacen sentir muy cómodo. El verdadero evangelio te hace sentir incómodo. Porque el verdadero evangelio te muestra que tú estás enfermo por el pecado y necesitas un antídoto. Que es Cristo Jesús y su poder de salvación. No hay otro más. Todo lo que tú has intentado no sirve. Porque fuera de Jesús no hay salvación. Juan 15.5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo resolvió Daniel esta situación? De la misma manera que lo había venido resolviendo desde su niñez, en su juventud, en Daniel capítulo 1 y capítulo 2. Y ahora a los 80 años lo va a resolver de la misma manera. El versículo 10 está la clave. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abierta las ventanas de su habitación quedaban a Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Escuchen esto. Daniel no fue a orar a Dios por la crisis. La crisis lo encontró a Daniel orando. Que es una expresión muy diferente. Mucha gente, y está bien, entiendo que Dios permite crisis para que tú te vayas y te acerques al Señor y empieces a depender más de Jesús. Pero con Daniel era diferente. Daniel no buscaba a Dios por la crisis. Daniel buscaba a Dios por su necesidad personal. Y la crisis lo encontró a Daniel orando. ¿Por qué? Porque el mismo versículo lo dice. Como lo solía hacer antes. Era un hábito, era un estilo de vida la comunión con Dios. Y miren, tres veces por día, con las responsabilidades y cargos que Daniel tenía en ese tiempo a sus 80 años, siendo mano derecha del rey. Te hago una pregunta. Hay veces que tú tienes un trabajo de ocho horas por día de lunes a viernes. Y dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para tener comunión con Jesús. Tenía un amigo, un amigo que trabajó como obrero bíblico y ayudante de pastor en Nueva York. Creo que cuando me escuche el tema vas a ver que yo estoy hablando de él. Y él, en medio de Nueva York, en una ciudad llena de pecado, de lujuria, de promiscuidad, él tomaba este ejemplo de tomar tres veces al día para orar con Dios. Y una vez me contó que se metió en un baño de un restaurante y se sentó en el inodoro 15 minutos al mediodía a orar a Dios. ¡Qué hermoso! Uno dice, ¿en un baño? ¡Qué hermoso! Encontrar a Jesús en un baño, entendiendo que es una necesidad. Jesús dijo en Juan 17, en la famosa oración de Jesús por la unidad de su pueblo, dijo, yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que no sean como el mundo. Y es que este joven, este caso de este chico en Nueva York, él no pretendió decir, yo voy a salir de Nueva York. Daniel no dijo, ay, me voy a ir de Babilonia. El problema no es Babilonia externa, es tu Babilonia interna en tu corazón. ¿Saben? Daniel tenía que frecuentar reuniones de los gobernadores babilónicos que tomaban alcohol, fiestas y música. ¿Eso podía tocar su mente? No, porque él constantemente estaba teniendo su mente conectada a Jesús. Así como Jesús lo hizo cuando vino a esta tierra, cuando lo golpeaban, lo maltrataban, lo escupían, lo maldecían, él mentalmente miraba a la gente y oraba al Padre. Y me imagino a un Jesús, mientras veía toda esa maldad, él decía, Padre, gracias por estar conmigo, yo no estoy solo, tú estás conmigo, tú eres mi sostén. Él reclamaba salmos en su mente. Dice que él encomendaba la causa al que juzga justamente, dice Pedro, hablando de Jesús. Y eso es lo que hizo Daniel, encomendar el problema, la situación al que juzga justamente. Por eso él dijo en Daniel 2, dijo que él es el Todopoderoso, que él quita y pone reyes, que él es el que le dio la sabiduría y el poder. ¿Cómo la encontró Daniel? Teniendo esa comunión, esos momentos de oración, esos momentos a solas con Cristo, esos momentos en la mañana, pero también tres veces por día. Elena de White dice que la victoria y la comunión con Dios y la conexión con Cristo debe ser diariamente, hora tras hora y momento tras momento. Ella tiene tres expresiones, tres citas de qué habla. Una habla de que la comunión con Dios tiene que ser diariamente, después ella dice que tiene que ser hora tras hora y en otra cita dice momento tras momento. Ahora, qué hermoso, ¿no? Este pensamiento. Me levanto y Jesús está al lado mío esperándome que yo lo pueda recibir, que yo tenga una relación, una comunión en ese momento cuando me despierto. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que dije hace unos minutos, el carro sin gasolina no funciona. Cuando tú te levantas y lo primero que haces es no tener a Jesús en tu corazón, es no buscar a Jesús, usted le está diciendo a Dios, yo no lo necesito. Por más religioso que sea, por más responsabilidades denominacionales o eclesiásticas que usted tenga, cuando usted se levanta, abre los ojos después de toda la noche dormir y lo primero que hace es agarrar el celular, empezar a ver la televisión, problemas, situaciones, ponerse a hacer estudios académicos o hacer cualquier otra cosa, o se va al trabajo sin haber tenido comunión con Dios, usted está queriendo manejar el carro sin gasolina y usted va a empujar el carro porque el carro sin gasolina no funciona. La clave de Daniel en medio de una crisis, en medio de estar en Babilonia, en Medo Persia, en esos poderes mundiales, fue la comunión con Dios diariamente. No solo en los primeros momentos del día, sino tres veces al día. Y desde niños sus padres se lo enseñaron. Así que es un mensaje para los padres, educar a nuestros hijos a orar, a tener comunión con Dios. Nuestra mente fue creada para estar en comunión con Dios. Nuestra mente se estresa, se llena de ansiedad, se llena de depresión, se llena de muchos complejos mentales cuando no tenemos la presencia de Dios y la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Ustedes creen que la mayoría de las enfermedades mentales por qué se producen? La gente se ha separado de Jesús. Y Daniel es un ejemplo clave de cómo en estos tiempos poder vivir una vida cristiana victoriosa. Así que este es mi llamado, en medio de la situación en que estamos viviendo, a nivel político, social, religioso, cultural, ambiental, el Señor nos llama a tener esa comunión que Daniel tuvo con Jesús y que Jesús tuvo con su Padre. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Que el Señor les guarde y les bendiga, que tengan un feliz sábado y oremos los unos por los otros y mantengámonos en comunión con Jesús diariamente. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por darnos palabra de vida. Gracias por darnos el ejemplo de la vida de Daniel. Una vida conectada a ti. Una vida llena de tu poder. Una vida de oración. Ayúdanos a tener esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias.